¿Sabes? Hay mucha gente que no entiende que a veces lo mejor no es hacer lo que te apetece, que no entiende que alguien que te quiere tiene el derecho y yo diría que incluso la obligación de no aplaudirte cuando piense que lo que estás haciendo no es lo conveniente. No puedes llamar amigo a ese que no se atreve a oponerse a lo que pienses. La amistad no es tener a alguien a tu lado que te diga todo que sí constantemente. La amistad debe de ser lo suficientemente fuerte como para poder tambalearse sin llegar a romperse. Tan fuerte como para poder erosionarse en un momento determinado, pero que sepa cómo reinventarse y recomponerse. Porque está hecha del material más resistente que es la voluntad. La voluntad de intentar que dure para siempre. Y el empeño de trabajar duramente para que ese para siempre dure lo más posible. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Yo digo que en realidad quien tiene un amigo tiene todo. Porque tiene un lugar en el que descansar, tiene un lugar en el que entretenerse, tiene un lugar en el que sentirse uno mismo, tiene un lugar en el que sentir que se le quiere. Por eso, da igual el trabajo que cueste mantener una amistad cuando es verdadera. Porque si es verdadera, todo ese esfuerzo que hagas, no tengas duda. Siempre merecerá la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!